El rector de la Universidad de los Andes se pronunció ante la modificación de la sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia, que se refiere a la realización de las elecciones de autoridades de las universidades autónomas del país. 04, que ayer vimos que fue suspendida por el TSJ y que hasta el momento no sabemos por qué razón o por cuál otra sentencia fue sustituido. No debemos olvidar que lo que hay sobre el tapete jurídico es un recurso de nulidad que intentaron los rectores de las universidades autónomas en el 2010. Recurso de nulidad de la LOE, con una medida cautelar que nos permita hacer elecciones conforme al 109 constitucional. Y este TSJ nos dicta una medida cautelar inversa. Bueno, yo creo que tienen que empezar por respetar lo que nosotros pedimos. Tiene que empezar por respetar lo que ocurrió en el año 2007, cuando en un referendo constitucional para modificar la letra de la Constitución fue negado modificar el artículo 9. Por lo tanto, el poder originario, el soberano, ya tomó una decisión y nada puede estar sobre ese poder soberano. Declara que la comunidad universitaria no quiere una intervención del gobierno y fue demostrado en el proceso estudiantil, en el que resultó con la mayoría el sector democrático. Manifiesta que el gobierno no podrá ganar una elección en las universidades. Leonardo Rodríguez, ULA Informa.